Luego de volcar la unidad de transporte de carga y este incendiarse rápidamente, un hombre logró salvar su vida de ser calcinado. Los hechos ocurrieron sobre la carretera nacional, a unos 40 kilómetros aproximadamente de Nuevo Laredo. Personal de Protección Civil y Bomberos afirmaron que el chofer, quien fue identificado como Joel, resultó afortunadamente ileso a pesar del aparatoso accidente. El operador de trailer explicó que se dirigía a esta ciudad fronteriza cuando de pronto perdió el control del volante y se salió de la vía, ocasionando una volcadora e incendio. Comentó que gracias a otros operadores que se percataron del accidente y automovilistas, fue como logró salir de la cabina del trailer Freakliner 2014 con caja y se retiraron rápidamente del sitio antes del incendio.